¡Suscríbete! En cosas importantes es bueno pensar antes Compartamos poderes Con conciencia y placeres Después de todo puedo vivir romances Y conservar mi relación principal Y así tener un poco de cada cosa Sin lamentar por no tener algo más En cosas importantes es bueno pensar antes Compartamos poderes Con conciencia y placeres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!